muy buenas hoy hace fresquete pero he acertado de chirupa y acertado metido los guantes que ya digo a ver digo si voy para el mediodía que digo no hará falta guantes pero digo ponía entre 6 y 12 no entre 6 y 17 máxima algo así pero aquí debe haber 11 grados algo así 11 grados con aire si yo ya empiezas a notar que te ayudan no es que sean necesarios pero te ayudan un poco vale bueno pues estoy probando el reloj el garmin fenix 5 plus que ya sabéis que me lo ha digamos donado o regalado un corredor así que sólo puedo darle un súper abrazo vale bueno ya lo sabe todo pero muchas gracias ya le manda un vídeo que lo que es el pulso bastante bien ahora no está mostrando pero lo voy a poner el pulso a ver mira ahora está el pulso dando 135 133 como he parado para grabar el vídeo pues venga veis la zona verde que pone aeróbico vale y normalmente estoy corriendo en el umbral en la zona naranja en donde suelo estar más o menos corriendo ahora vale más o menos en la subida y tal zona naranja que es zona 4 no es zona 5 vale zona 4 que es la zona digamos de trabajo sin quemar no vale me estoy teniendo también el estratos el estratos 2 sí que ves 59 minutos llevamos este es el pulso 106 a ver cuánto me dice este uy pues este ahora está mal ahora este ahora me va a dejar mal este 146 ha subido aquí hay un fallo ahora me va a dejar mal este ahora de dejar mal porque es no puede ser y estaba momento a 120 algo a ver ha tenido algún movimiento que he cogido y ahora se irá miraba se está corrigiendo hasta bajando claro si es que ver ahora ahora se está poniendo al día algún movimiento hecho que ha pillado luz calentamiento 104 vez ya ha visto que tal he dicho a te pongo me ascenso ya un 478 una hora velocidad vertical como ahora estamos para los 50 sólo pero la velocidad vertical está yendo a mil 600 mil hambre ratos que hace un poco bajada pues te pone para abajo pero hay velocidad vertical hay hay bueno pues él el otro ahora me está diciendo 102 de pulso veis va bien pues el otro ha pillado un momento luz o algo bueno la distancia 7,66 este en distancia 774 veis arriba 774 y este ritmo pone nada porque está estamos parado y otros 7,66 ves o sea la distancia marca el estrato es un poquito de menos y este un poquito de más cuál es la buena pues nunca se sabe pero sí son 70 metros no es mucho no sé si a lo largo del rato de a lo largo de 20 o 30 kilómetros puede variar mejor 200 metros de uno a otro pero poca cosa no creo que varía más de 200 metros vale pero sí que varían detalles y ya está el pulso yo digo va muy bien ahora he hecho esa tontería que habéis visto pero va muy bien yo voy todo el rato y va o sea prácticamente sube una pulsación bajo una pulsación no hace oscilaciones de que diga guagua cinco para arriba cinco abajo hasta de lo yo muy apretado lo llevo muy apretado lo llevo aquí un poco estrangula y yo un poco estrangula y yo luego es más complicado porque tengo el guante y tengo el el manguito entonces claro no puedo meter ni el guante ni el manguito dentro debajo del reloj porque entonces me lo me lo engañaría entonces tengo que ir un poco con cuidado de no meterlo debajo y ya está vale así que nada hoy vamos con la camiseta masquerranes de los compañeros de allí del mercado de santa caterina de barcelona que me la regalaron de allí del club de bueno de ellos que es un grupo de que corren y ya está así que nada más la mochila está que creo que no lo habéis visto lo que es aquí en vídeo así en la montaña y ya está allí tenemos cima del pueblo ibérico que está allí atrás vamos ahora al a la zona del bueno pasemos el acantilado que lo subimos aquí y dónde vamos a no llega haremos clascar clascar y luego haremos hasta que no sé porque no tengo mucho tiempo la verdad o sea no tengo al final tengo tiempo pero no debo no debo porque tengo muchas faenas pendientes y entonces me conviene llegar pronto a casa pero bueno me han dado margen pero bueno así que 26 kilómetros 26 25 27 por ahí entraremos vale y hasta hoy viernes día ya tranquilo día de simplemente ir haciendo y ya está día tranquilo de relax además estoy cansado que el miércoles la pre tele de caña entonces se nota que la pierna tiene un cansancio el corazón tiene un cansancio y latente que aunque hemos estado jueves de fiesta le cuesta recuperarse no estamos fuerte estamos estamos haciendo todo el recorrido digamos al tiempo máximo normal al tiempo máximo normal llegada pues creación 47 minutos y medio aquí llegaríamos en una hora más o menos bueno un poco los tiempos máximos estamos haciendo un poco los tiempos máximos de recorrido no los tiempos guays los tiempos buenos no pero bueno ya el miércoles de hecho me parece que hice los récords de todos los tiempos de de para arriba de para abajo de todo yo creo que el miércoles para ti todo y hasta sigue contento pues venga seguimos aquí tenemos el súper acantilado porque arriba no hay cuervos hoy música de frío que no por el frío no porque mira estarán por otro lado volando y hoy no tenemos cuervos y venga aquí lo dejamos ya le digo iré probando a lo largo del entreno iré viendo pues es un poco lo básico del reloj y bueno parece que momento pinta bien y ya veremos luego al final lo subiré al estraba sólo subiré una uno el del garmin o el del estratos porque se pisarían creo que no lo permite aparte y va a grabar las conclusiones cuando acabará pero digo bueno pues lo grabamos antes y ya vamos viendo mira a ver bueno el tiempo tiene que ser exacto porque ha habido he hecho una pausa en la fonte de allí del pulgreso para echar nada una gota de agua aquí porque no digamos que voy y no puedo rellenar en ningún sitio no llego a un punto que tengo una garrafa escondida de agua de 5 litros y no llego hoy a ese sitio entonces bueno desnivel positivo 617 vale velocidad vertical ahora 150 porque estamos en la pista que es muy plana y aunque hemos tenido un poco de subidilla o lo último pero ahora supongo que se irá aplanando la velocidad vertical vale vale igual más datos vale cómo vamos con el este pues mira este 11,70 vale y éste estaría ahora vamos a cambiar la pantalla tengo que hacer una modificación ya explicaré vale 11,88 o sea 180 metros la diferencia de momento 11,88 133 54 de tiempo rimbo nada porque estamos parados y este 11,7 o sea de momento se llevan 180 metros en unos 12 kilómetros vale bueno pulsaciones 115 vale vamos a ver este las pulsaciones mira éste ahora me está marcando 105 105 me dice de calentamiento conviviendo calienta 104 106 ahí estamos vale más o menos estas son las pulsaciones ahora con el garmin y estas son las pulsaciones con estratos el estratos ya también se ha nivelado a 100 vale también 99 100 vale o sea bien bien van ves van bastante bastante clavados los dos ya digo el estado no lo llevo apretado del todo este lo llevo más apretado pero bueno con los guantes siempre puede haber un peligro de algún 96 98 por ahí andamos vale hay que modificar una cosa tengo que modificar una cosa le tengo activado el clean pro que creo que lo que hace es que cuando detecta que hay una cantidad de desnivel porque yo tenía disting hacía lo mismo cuando tiene una cantidad de desnivel que estás subiendo ve que hay inclinación que va subiendo lo que hace es que te cambia pantalla ascenso es decir yo por ejemplo digo yo quiero ir con el pulso como ahora ves con el pulso se mantiene ves ahora pero si yo empiezo a coger y empezar a subir porque la ruta sube vale el recorrido sube me cambia el clean pro y me quita la pantalla de cardio vale ahora me está fíjate la zona gris no está súper vamos zona gris bueno pues lo que es eso entonces tengo que cambiárselo porque me da un poco por saco vamos a decir qué pasa que yo voy con mi pantalla digo guay voy mirando las pulsaciones como empieza a subir claro cuál está como un poco está unos segundos está muy bien porque es automático está unos segundos y luego me dice bueno se cambia la planta de ascenso al ascenso no la de distancia tal ascenso vale y está bien no porque dice la velocidad vertical y todo el rollo pero digamos que yo no necesito que me diga tanto eso yo a veces digo prefiero llevar el pulso entonces para que no me cambie automáticamente la pantalla tengo que activar el clean pro y se lo pondré por ejemplo a mil a mil de velocidad vertical entonces sólo en ciertas subidas muy inclinadas me lo cambiará pero no digamos cada cierto recorrido más que nada es porque este recorrido tiene subidas aquí no ahora no es pista pero es eso como tiene bastante subida pues claro me activa bastante el clean pro tengo que o desactivarse lo que también sería una opción o ponerlo con más inclinación para que sólo me lo cambia en momentos un poco excepcionales vale y ya está así que bueno pues así lo tenemos 115 96 95 vale desnivel pero voy a poner el desnivel el desnivel en en este el desnivel del estratos 643 positivos hasta aquí vale 35 de efecto de entrenamiento y 81 es el pérdida de elevación 81 negativo 643 positivos a las 12 y 22 vale vale vamos con este vamos a ponerle la ventana de ascenso pantalla de ascenso y tengo 617 vale es decir se llevan no llega a 30 positivos vale no llega a 607 el de arriba ascenso vale no llega a ver velocidad vertical ve ahora se está liando 5.000 está liando porque como estoy parado se está liando 2000 desde 2000 de velocidad vertical bueno pues se llevan en contar en 650 positivos garmin marca unos 10 y 22 o no sé por alrededor de 20 positivos menos que estratos vale son detalles porque esto va con barómetro son detalles vale son pequeños detalles vale ya está así que yo creo que ya está esto lo empalmaré al otro vídeo porque estoy grabando con el móvil con el móvil no hay mucho que hacer vale me doy la vuelta un poco más para adelante que está la trona para allá no llegó a la o sea voy me paso de largo la trona pero sin irme lo que es al acantilado a la zona del despeñadero de la trona sino que voy por la pista me doy la vuelta y está porque así llegó a la una y pico a casa que tengo tengo otra ya vale venga ahora sí ahora ya cerramos